Se inicia un nuevo, hay un nuevo foco de conflicto y esta vez es el departamento Santa Lucía. Horacio, ¿cómo estás? Buen día, gusto de saludarte. Estimado y querido Enrique, ¿cómo le va? Muy bien, bueno, a ver, ¿qué pasa? Buen día a ustedes ahí y a la audiencia. ¿Qué pasa en Santa Lucía, Horacio? ¿Qué pasa? Y lamentablemente Santa Lucía, que era un municipio que pensábamos se iba a encuadrar en la regularización de personal, como Rawson, en su momento, Positos y otros más. Primero hay que aclarar, Santa Lucía es tal vez, junto con Capital, los municipios con mayor precarización laboral. El caso de Santa Lucía es un caso que data ya desde la época de Martinazo, a raíz de lo cual, tanto en la gestión como Marte Martinazo, no sé si vos recordás, como con Vicente Muth, y luego también ante los incumplimientos de Aníbal Fuente, tuvimos altos niveles de conflictividad. La planta permanente se fue reduciendo por jubilaciones, por bajas, por fallecimientos, por renuncia, etcétera, etcétera, como pasa en cualquier lugar. Cuando asume Marcelo Rego, antes de asumir, en la campaña, en su primera gestión, firmó un acta ante escribano público, un compromiso con los trabajadores y trabajadoras del municipio de Santa Lucía, donde iba a regularizar el problema de la precarización laboral y las ilegalidades que había en materia de personal dentro del municipio de Santa Lucía. Al asumir el municipio, además de las funciones normales de todos los municipios, también se encontró con que tenía otras dependencias que no eran propias, algunas de ellas generadas desde la gestión de Martinazo, como jardines, establecimientos de bomberos, etcétera, etcétera. Tenía unas obligaciones, digamos, que no son propias de todos los municipios. Entonces, además no tenía la ley de coparticipación, por lo tanto, tanto con el sindicato como los trabajadores, iniciaron un proceso que en su primera etapa iba a ser los concursos de ascenso para regularizar la estructura jerárquica del municipio, que también estaba desordenada. Y una vez concluido ello y avanzado el proceso de la ley de coparticipación, se produciría el proceso de regularización en planta permanente del personal como corresponde. Antes de las últimas elecciones, bueno, se fueron demorando, cumplimiento de sus obligaciones, los trabajadores como sindicato fueron pacientes, muy pacientes. La gestión de Santa Lucía no es una gestión del Intendente Orrego, es una gestión del esfuerzo de los trabajadores, principalmente, es algo que la comunidad no lo conoce o no se informa, o no se comprende bien. Es un esfuerzo muy grande de los trabajadores de Santa Lucía. Bueno, llegaba el momento de cumplir, el año pasado salió la ley de coparticipación, ya no había más excusas. Firmamos un acta acuerdo, el sindicato junto con la Intendencia, donde se comprometía a ingresar en dos etapas, a cubrir la planta permanente, 80 trabajadores iban a ingresar en un primer momento, en un segundo momento, ciento y pico trabajadores, y de ahí se iniciaría un proceso de regularización de toda la planta, alrededor de 500, 600 trabajadores. Bueno, ese proceso se inicia, se inicia de una manera inclusive fallida, porque la obligación del municipio es producir los ingresos conforme lo establece el convenio colectivo, por orden de antigüedad y de idoneidad. Ustedes calculen que hay trabajadores en la Municipalidad de Santa Lucía que están en contrato informal, en negro, como quieran llamarles, de hace prácticamente más de 20 años, desde la Intendencia de Martinazo. Han dejado toda su vida sin aportes previsionales, sin obra social, con sueldos miserables. Horacio, perdón, pero si una persona lleva 20 años trabajando en el municipio, en cualquier municipio, el tema de la idoneidad me parece que... A ver, está de más pedir la idoneidad, ¿no? Exactamente, para nosotros se cumple ese principio cuando ingresan por antigüedad. Pero, ¿qué pasa? Ahí viene la traición, el acto miserable de Marcelo Llego, que lo pinta de cuerpo y arma, que empieza fraguando los primeros ingresos, porque supuestamente eran por sectores, o hay un sector donde vos no tenés personas con mucha antigüedad, la mayoría de las personas con antigüedad son los sectores obreros, por ejemplo. En un área, tal vez, informática, vas a tener gente que menos antigüedad y tenés determinadas necesidades, que por ahí no son ingresos de hace 20 y pico de años. Bueno, pero como el ingreso iba a ser general, los trabajadores fueron pacientes, en el primer ingreso incorporó mucha gente que no debería haber entrado. Pero, como el acto acuerdo establecía que se continuaba, ahora en mayo de este año, el primero de mayo, tenían que producirse los otros ingresos, y de ahí seguir el plan. Como estaba previsto el ingreso, la continuidad del ingreso, los trabajadores se mantuvieron a la expectativa de que, bueno, con la realización del sexto del acuerdo se iba a corregir esa distorsión. Sin embargo, llegó el primero de mayo, pidió el intendente que se lo esperara hasta después de las elecciones, por todo el conflicto electoral, bueno, por todo el trámite electoral, se lo esperó, y luego de las elecciones se compareció a establecer, esta vez sí con estricta rigurosidad para evitar la manipulación que hizo la intendencia en la oportunidad anterior, sí con rigurosidad el orden de antigüedad de los trabajadores. Sin embargo, Marcelo Rego, hace una semana, se le dio como plazo hasta este viernes, por eso ha vencido y por eso hoy día iniciamos medidas gremiales y medidas judiciales, Marcelo Rego vuelve a pedir la extensión de plazo asociado a las cuestiones electorales. Entonces nosotros, en una clara maniobra, por intentar evadir y traicionar el acuerdo que ha tenido con los trabajadores. Entonces, hoy iniciamos una serie de medidas, entre ellas medidas judiciales, donde vamos a hacer medidas preparatorias para exigir el cumplimiento de ese acta y a su vez iniciamos medidas gremiales donde los delegados y la gente de la comisión directiva van a empezar a esclarecer esto, que la sociedad no lo sabe y atrás de la cara bonita se esconde un explotador inmenso, se esconde un traidor a los trabajadores, se esconde un engaño, donde tener pintadito y tener arregladito un municipio creen que es virtud de una genialidad del señor Marcelo Rego cuando todos sabemos que es gracias al esfuerzo y al fruto y al sacrificio de trabajadores que están dejando su vida en situaciones precarias y que lo han esperado durante años para que él ha sacado rédito político de ese accionar de los trabajadores y no tiene la calidad humana de respetar los derechos. Entonces, bueno, esa es la situación, Enrique. Estamos iniciando un fuerte enfrentamiento con Marcelo Rego y los primeros pasos serán así, esclarecer la situación a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia y los trabajadores irán decidiendo las medidas que se van a ir tomando, ¿no? Bueno, estaremos atentos, Horacio, porque la verdad que es bastante complicado el panorama de acuerdo a la versión que vos nos estás dando. Sí. Te agradezco el adelanto, Horacio. y también te comento que hemos hecho, si te interesa, la misma presentación que hicimos en Caucete la hicimos en otros municipios donde han habido noticias y rumores de que se van a producir ingresos ilegales también violando los derechos de los trabajadores en planta en materia de calidad administrativa y el derecho de los trabajadores precarizados más antiguos con el intento de acomodar los parentes, los amigos, lo de siempre, lo de siempre que pasa. Y eso es en Capital, en Iglesia y en Angaco. Las informaciones que no nos han respondido todavía las notas que hemos presentado solamente en el municipio de Calimbrasta, perdón, la Iglesia donde había esos rumores y ha habido movimientos la semana pasada. El intendente nos ha afirmado que no hay ingresos. Bueno, esperemos que... También le hemos pedido que revea la situación de las rebajas salariales que se tenían pensadas y hayan estado los representantes nuestros dando solididad con los compañeros que le están sufriendo. Bueno, ese es más o menos el panorama, Enrique. Bueno, Horacio, te agradezco la predisposición como siempre y estamos atentos a ver cómo va evolucionando el tema en el departamento de Santa Lucía. Bueno, mi hermano, un fuerte abrazo y un abrazo grande para vos. Que anden muy bien. Hasta luego. Chao, hasta luego.